¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del chavo No valdrá medio centavo Pero es tienda de verdad Mi nombre es el chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Y hago maldades pero sin querer queriendo ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del chavo No valdrá medio centavo Pero es tienda de verdad El de Cachón es Kiko ¡Qué cachitón y feo es el pobre chico! Pero la más latina Sin duda alguna es la tremenda Chilindrina ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del chavo No valdrá medio centavo Pero es tienda de verdad El profesor El profesor visita La vecindad como buscando que haya boda Y John Lamón no evita Los golpes que doña Florinda le acomoda ¡Qué bonita vecindad! Qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo No bajará medio centavo, pero es linda de verdad La popis es muy boba, la bruja del 71 con su escoba Y de pilón, el ñoño, aquel que del señor Barriga es el retoño Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad Es la vecindad del chavo, no bajará medio centavo Pero es linda de verdad ¿Sabes? ¿Quién es que he llegado yo a la vecindad del chavo? Tenía que ser el chavo, siempre me recibes con un golpe Pues siempre voy queriendo, señor Barriga Lo que pasa es que me tropecé con el maestro Longaniza ¡Tá, tá, tá, tá! ¿Qué ha pedido esos girapales? No, pero no se enojen ¿Va a vista otra bonita? Se está pillando con el mamón Y la próxima vez vaya a ser de payasadas a su abuela Pero... Don Ramón, a su abuelita le gusta el circo ¿Qué? ¡Toma! Y no te doy otra nada, porque mi abuelita fue trapecista ¿Qué tiene, chavo? Esto me pegó tu papá, chilingrina Discúlcalo, está muy nervioso porque no la dejó en la bruja del 71 Fíjate, 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 fíjate Don Ramón, ay, don Ramón, qué bueno que lo encuentro Con permisito, dijo Monchito y se fue a tomar el cafecito ¿Qué fue eso? ¡Gracias! 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 Gracias.